Hola amiguitos, permítanme presentarme. Yo soy Yuli y él es Dani. Ambos estamos aquí para enseñarles a dibujar y a pintar. Chicos, en caso no les salga igual, no importa, porque estamos aquí para divertirnos. Solo hay que practicar. Por cierto, Dani, ¿sabes qué vamos a dibujar hoy? No, Yuli. Pues hoy día vamos a dibujar un... Y para ello, vamos a necesitar los siguientes materiales. Amiguitos, en caso deseen que yo les dibuje un personaje en especial, solo díganle a sus papitos que me envío un correo indicando un personaje y tu nombre. Mi correo aparece aquí en la pantalla. Y no se olviden de visitar mi página web que aparece aquí. Bueno, Dani, ¡empecemos! ¡Sí! Ok, chicos, vamos a empezar a dibujar. Recordemos que debemos colocar un papel que proteja nuestra mesa. Ok, vamos a empezar a doblar nuestro papel en dos. Ayúdenme, ayúdenme. Muy bien. Ahora vamos a doblarlo en la otra mitad, Dani. Ahí, muy bien. Con fuerza, Dani, con fuerza. Giramos. Y doblamos la otra mitad. Y doblamos por aquí. Y coli, Dani. Muy bien. Muchas, muchas gracias, Dani. Ok. La idea es que nos debe quedar el papel de esta manera. Ok. Y vamos a colocar un papel aquí. Perdón, Dani. Un papel aquí para proteger la cara de acá. ¿Ok? Pues empecemos a dibujar, Dani. ¡Sí! Nuestro cohete. Primero vamos a ubicar el centro de nuestra hoja. Más o menos vamos a hacer un punto acá. ¿Ok? Y vamos a empezar a dibujar una curva. Ahí. Y si vemos ahí. Ahí. Me falta ese. Y aquí dibujamos lo mismo. Más o menos. Similar a la otra curva. Ahí estamos. ¡Perfecto! ¡Bruti! Y aquí vamos a hacer una línea curva en la parte de acá. Vamos a repetir lo mismo abajo. Listo. Ahora le vamos a hacer como una ventanita. En este caso va a ser una ventana circular. Una ventanita. Y vamos a hacer otra aquí. Una interior. Listo. Ahora le vamos a hacer unos puntitos negros acá. Un puntitos. Lo vamos a hacer así. ¿Ok? Después esto lo vamos a pintar de negro. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar la parte de abajo de nuestro cohete. Vamos a continuar nuestra línea. Una curva hasta ahí. Y acá hacemos lo mismo. Hacemos una curva hasta ahí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una línea de esta manera. Vamos a hacer otra línea de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar las patitas del cohete. Una así. Lo mismo hacemos a nuestra derecha. Otra aquí. Y de ahí vamos a subir hasta ahí. Igualito hacemos a nuestra derecha. Una línea diagonal. Y una recta. ¿Ok? Y de ahí vamos a subir hasta ahí. Lo mismo acá. Perfecto. Y le vamos a hacer acá una cruz. Justo acá donde es el quiebre. Una ahí. Y otra paralela. Y ahora vamos a hacerle otro detallito aquí. Hasta ahí. En el centro. Y de ahí subimos. Chibu chibu. ¿Qué es eso? Esto de acá es un cohete, Dani. Oh, en inglés es rocket. Rocket. Muy bien, Dani. Vamos a ir con un tamaño, Dani. Ahora vamos a seguir dibujando unos detallitos del cohete. Vamos a hacer otra curva más o menos por aquí. Hacemos hacia nuestra derecha. Y aquí hacia nuestra izquierda. Y acá, más o menos a esta misma altura, hacemos una curva aquí. Y acá otra curva aquí. Hacemos un circulito acá negrito. Y acá otro circulito negrito. Ok, yo creo que hasta ahí ya hemos terminado con el cohete. Ahora podemos empezar a abrir y dibujar la parte interior de nuestro cohete. En este caso... Ok. No tengo a la mano mi reglita, pero podemos utilizar esta hojita de acá que nos va a servir de referencia. Y hacemos nuestra línea recta. Y hacemos nuestra línea recta. Todo fin. Todo es solucionable. Ok. Ahora vamos a empezar a dibujar nuestro astronauta. Vamos a empezar a dibujar la cabecita del astronauta. Vamos a hacer más o menos una línea aquí. Y vamos a empezar a dibujar la cabecita. Vamos a subir así. Y de ahí vamos a hacer un giro hasta unirlo a este punto. Ya está. Ahora vamos a hacer una línea paralela. Vamos a hacer una línea así en curva. Y de aquí bajamos. Ok. Vamos a hacer otra línea acá. Un detallito así. Y dos puntitos acá. Y aquí le vamos a hacer como si fueran unas medias lunas. Porque después esto lo vamos a pintar de negro en la parte interior. Ok. Vamos a empezar a dibujar el cuerpecito. Voy a empezar dibujando una curva así. Lo voy a continuar. Voy a hacer una línea por aquí. Y acá continúo con los piecitos de la astronauta. En la parte de acá voy a dibujarlo de esta manera. Más o menos. Continúo. Y más o menos por acá. Lo cierro. Ahora los bracitos. Los bracitos voy a hacer una línea así. Y acá le hago como especie una curvita y de ahí una línea así. Y acá lo cierro. Acá voy a dibujar las manitos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Acá le hago una línea así y dos puntitos. ¿Ok? Voy a dibujar ahora el otro bracito. Voy a hacer una línea acá. Y otra línea acá. Voy a cerrarlo. Y le hago dos puntitos acá. Y ahora voy a dibujar la manito. Listo. Julie, no siento. ¿Pero qué es eso? Esto es un astronauta, Danny. Oh, gracias. Astronaut. 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 Muy bien, Danny. Toma cinco. Toma cinco, Danny. Ahora le vamos a completar la parte de su vestimenta del astronauta. Vamos a hacerle aquí una línea de esta manera. Y lo cerramos. Y acá le hacemos como especie de un detallito. Le hago una curvita acá. Y aquí en el medio le hago una curvita hasta ahí. Y acá le voy a hacer como las butitas. Ya tenemos nuestro primer astronauta. ¿Ok? Ahora voy a dibujar mi otro astronauta. Porque tenemos dos, Danny. Wow. Aquí voy a hacer una línea así. Aquí. Y voy a dibujar la cabecita. El casquito. Vamos a dibujarlo acá. Listo. Voy a hacer una línea así. Otra línea así. Igualito. Hacemos una línea acá. Y acá también hacemos una línea más. Una curvita acá. Y otra aquí. ¿Ok? Y aquí le vamos a hacer un detallito acá. Y dos puntitos. Ahora vamos a dibujar el cuerpecito. Más o menos por aquí. Voy a hacerle como especie de una curvita. Y voy dibujando las patitas. ¿Ok? Acá le hago una línea. Tratemos de no sobrepasar esta línea de acá. Porque es donde justo hacemos nosotros nuestro doblez. ¿Ok? Igualito acá. Hacemos. Y aparte de acá. Hacemos un quiebre. Y... Hacemos acá. Ahora le voy a dibujar el bracito de acá. Hacemos una curvita. Y acá también. Lo cerramos. Y dibujamos la manito. ¿Ok? Hacemos un cierre aquí. Dos puntitos. Ahora voy a dibujar la otra manita como si la estuviera estirando. Hago otra línea acá. Lo cierro. Hago una paralela. Dos puntitos. Y aquí dibujo la manito. Listo. Le voy a dibujar. Un detallito aquí. Una línea en el centro. Y otra línea acá. Y no me voy a olvidar de las patitas. Las patitas. Muy bien. Ahora voy a dibujarle unos tableros acá. Voy a hacer una línea acá. Otra línea acá. Y hago una línea paralela. Y aquí le dibujo unos botoncitos. Voy a dibujar una palanca acá. Y un último botoncito acá. Esto es un tablero central, Dani. Y en inglés es control panel. Control panel. Control panel. Muy bien. Muy bien, Dani. Toma cinco. Toma cinco, Dani. No, no te preocupes, Dani. Está perfecto. No, está bien. Y aquí hacemos otra. Vamos a dibujar otro panel. Y control. Hacemos tres botoncitos, la palanquita y un último botoncito acá. Listo. Ya tenemos el cohete en la parte interior. Ahora, en el espacio encontramos otras cosas, Dani. Por ejemplo, encontramos la luna. Vamos a dibujar la luna. Vamos a dibujar la luna acá. Vamos a hacer una curvita de esta manera. Y seguimos acá. Chudle, chudle. Luna en inglés es moon. Moon. Muy bien, Dani. Toma cinco. Toma cinco, Dani. Ahora, aquí vamos a dibujarle una estrellita. Dibujamos la estrellita que tiene cinco puntas. Estrella en inglés. Star. Star. Muy bien, Dani. Toma cinco. Toma cinco, Dani. Ahora, también encontramos estrellas fugaces. Estrellas fugaces. Vamos a dibujar una estrella fugaz aquí. Vamos a hacer primero dibujar una estrellita. Y ahora le vamos a hacer unas curvitas acá. Una línea más abajito. Y ahí lo juntamos en este punto. Hacemos una línea más abajo y lo juntamos en este punto. Y una línea más abajo y lo juntamos ahí. Y esto es una estrella fugaz. Esta es una estrella fugaz, Dani. Oh. En inglés es una estrella fugaz. ¡Shootin' star! ¡Shootin' star! ¡Shootin' star! ¡Toma cinco! ¡Toma cinco, Dani! Ahora, también encontramos en el espacio... Naves Una nave Vamos a dibujar una nave aquí Vamos a hacer como una media circunferencia Hago una curvita aquí Saco otra curvita A los costaditos Lo cierro Hago una paralela Y acá le hago como unas patitas En el centro le voy a dibujar unos circulitos Justo acá en el centro Y aquí en el otro extremo En el otro extremo Y unos más en el medio Y aquí le voy a dibujar Un alien Sonriendo Esto es una nave, Dani Oh, en inglés Spaceship 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 Muy bien, Dani Ahora también encontramos planetas En este caso voy a dibujar el planeta Saturno Vamos a dibujar como una circunferencia Aquí Vamos A Hacer una circulopita Ok Vamos a hacer Otra aquí Una agujita Cerramos ahí Y vamos a continuar nuestra circunferencia Aquí Listo Yo no tengo los planetas En inglés es Planets Planets Sí, Planets Toma cinco Toma cinco, Dani Ahora vamos a dibujar el sol Vamos a hacer un circulito acá Un circulito Y lo cerramos Y le voy a hacer Como unos triangulitos Alrededor del sol Porque el sol tiene como sus llamas A todo alrededor Circulitos Triangulitos Listo Listo ¿Sí? ¿La membros? ¿El sol? ¿Sol? Sí ¿Sí? Muy bien, Dani ¡Ach! Quema, quema Sí Ahora vamos a dibujar un meteorito Y como sabemos el meteorito Tiene fuego alrededor Cuando va a velocidad Entonces vamos a hacer como si fuera una llama Lo dibujamos como si fuera sin forma Una llama ¿Ok? Y aquí en el centro vamos a dibujarle como una piedra que no tiene forma Y le vamos a hacer como especie de unos agujeritos en el centro Uno por acá Y otro más grandecito Esto es un meteorito, Dani ¡Oh! ¡Un agujero de meteor! ¡Meteor! ¡Sí, meteor! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien, Dani! Y finalmente acá le vamos a dibujar un robot Vamos a hacer una curva así Una línea así Hacemos curvitas acá Hacemos dos circunferencias aquí Lo pintamos de medio Hacemos un triangulito aquí Y acá le hacemos con la expresión la sombrecita Le hacemos como un cosquito Sus antenitas ¿Ok? Hacemos Vamos a dibujar el cuerpito De esta manera Un detallito aquí Le hacemos los bracitos Otro Las piernecitas acá ¿Ok? Y acá le formamos las manitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Otra manito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y acá los piececitos Así Oh, adorable ¡Sí! Un angloso de robot ¡Robot! ¡Sí, robot! ¡Muy bien, Dani! Toma cinco, Dani Toma cinco, Dani ¡Fastástico! Y terminamos, Dani Ahora podemos empezar a pintar ¿Con qué color quieres pintar, Dani? ¡Azul! ¡Azul! En angloso es blue ¡Blue! ¡Sí, blue! ¡Muy bien, Dani! Toma cinco Toma cinco, Dani Pues, Dani, empecemos a pintar ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien! Toma cinco, Dani, empecemos a pintar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dani! ¡Terminamos! ¡Wow! ¡Increíble, Julie! ¡Sí! ¡Está genial! Mira. Lo doblamos. Tenemos nuestro cohete. Y lo abrimos. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Toma cinco, Julie! ¡Toma cinco, Dani! ¡Dani! ¡Terminamos nuestro cohete! ¡Fu! 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 ¡Despejo! ¡Ey! Bueno, amiguitos. Espero que se hayan divertido siguiéndonos. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao! ¡Chau!